Te besaré de un modo especial, hazme tu amada. Yo busco el modo de hacerte feliz, hazme tu amada, hazme, hazme tu amada. Bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Y si me haces tu amada, hazme tu amada, tú sabes del amor que nadie ha sabido jamás. Hazme tu amada, un amor que se comparta mucho más. Hazme tu amada, hazme, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Y si me haces tu amada, y si me haces tu amada, hazme tu amada. Hazme tu amada, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Y si me haces tu amada, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Hazme tu amada, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Hazme tu amada, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Hazme tu amada, hazme tu amada, bésame, besa de ahora y quizás puedas ver lo que he soñado por ti. Gracias por ver el video.